Desde hace ya bastantes décadas se comenzó a investigar nuevas armas de defensa aérea, ya que las ametralladoras no eran efectivas contra los aviones a reacción. Uno de los sistemas más populares entre los ejércitos de todo el mundo son los sistemas de defensa aérea portátiles o MANPADS, que son misiles tierra-aire. Normalmente son armas guiadas y son una gran amenaza para la aeronave en vuelo bajo, especialmente los helicópteros. Uno de estos sistemas, y al que le dedicaremos el video de hoy, es el famoso MANPADS sueco RBS-70, un sistema de defensa aérea que tiene una polémica historia en México y que para muchos sigue de manera casi secreta defendiendo cielos mexicanos. ¿Quieren conocer el poderoso sistema antiaéreo RBS-70 y su historia en México? Pues acompáñenos en este nuevo video. ¡Pues bienvenidos amigos a este nuevo video! Y para empezar la historia de este sistema de misiles antiaéreos, creemos que lo primero es que conozcan este sistema sueco de defensa aérea. El RBS-70 es un sistema portátil MANPADS guiados por láser de corto alcance. El operador recibe instrucciones sobre la posición del objetivo del STL que es del tamaño de un ordenador portátil. El SLT, a su vez, recibe la información por una emisión de radio codificada hecha por cualquier estación de radar, PS-90, PS-70 o alguna otra fuente. Cuando el objetivo ha sido adquirido por el operador, quita el seguro, que enciende el láser principal y envía una señal de identificación amigo-enemigo y de ser positiva hace el disparo imposible. Cuando el operador tiene una buena señal, si la verificación IFF no da resultado, dispara y el misil sigue el láser, ajustando su posición constantemente para quedarse dentro del rayo. Esto hace que el operador necesite tener un objetivo muy estable. Si el misil es dirigido en un radio de 30 metros dentro del objetivo, tiene una eficacia del 95%. Los gases de combustión son expulsados en la sección media del misil y el receptor de la señal láser está situado en la cola, con lo que el misil es muy difícil de interferir. El RDS-70 ha sido constantemente actualizado y mejorado. Las primeras versiones, MK-0, tenían poco alcance y una capacidad destructora limitada, pero estas carencias fueron mejoradas en versiones posteriores, MK-1 y MK-2, con un alcance de 5.000 a 6.000 metros y un techo de 3.000 metros. En 2003, el sistema Bolide fue introducido. El misil Bolide es una versión mejorada del RBS-70 MK-2 con una velocidad de MASH-2 contra el MASH-1.6 de los MK-0 y 1, un alcance de hasta 8 kilómetros y un techo de 5.000 metros. El Bolide tiene también una nueva ojiva de carga hueca con una cubierta prefragmentada, lo que ofrece más eficacia contra una gama más amplia de objetivos, y la nueva electrónica reprogramable le da la posibilidad de interceptar misiles de crucero y UABS. Las entregas fueron iniciadas en 2005. En 2010, SAF Dynamics desarrolló una nueva versión, el RBS-70 NG, de más alcance y resistente a la guerra electrónica. La historia de este sistema en México es muy confuso. Todo comenzó en el año 1999, cuando el Centro Internacional para Estudios Estratégicos reportó un inventario para nuestro ejército, en el que aparecía un sistema RBS-70. En imagen, tienen el inventario original, que muestra increíbles errores. Hay dos posibles soluciones aceptadas. Para algunos, México adquirió y evaluó uno de estos sistemas, sin, como pueden comprobar, ya que no existe prueba fotográfica de este sistema en manos mexicanas, adquisición de un mayor número de estos equipos. Y la segunda, es que posiblemente, todo fue un error de transcripción por parte de la Sedena, y el RBS-70 nunca pisó suelo mexicano. Para este canal, y sea cual sea de las dos opciones la correcta, el déficit en la defensa antiaérea mexicana, una de las partes, si no la más débil de nuestra defensa, amerita este tipo de sistemas que haría más seguro el cielo mexicano. Un cielo amenazado día a día por vuelos ilícitos que ponen en riesgo a todos los mexicanos. ¿Cuál creen que fue el destino del RBS-70? Compartan este video, denle like, y sobre todo, comenten, que como saben, es muy importante para todo el equipo del canal. Un saludo amigos. 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 Un saludo amigos.